ok aquí estamos de regreso en esta sección que inventé para momentos donde el tiempo no juega a mi favor y a darle no esperaba ir a ver esta película para nada porque jugué dos juegos vi unos tres vídeos de lore en algún punto de 2017 pero al chile es un desmadre no lo entiendo y no creo que haya ningún punto en el bueno voy a ver la película esta mequilla creo que está divertida para la audiencia objetivo que serían niños de unos 13 años pero de ahí en fuera si no fuera por verle la cara a josh hutcherson no no sepa qué chingados fui al cine no sé ya ni sé qué decir es una película muy 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 simple y sin pensamiento detrás morro bueno quiere ayudar a su hermanita la hermanita es rara porque un niño pequeño protagonista de una película de supuestamente terror tiene que ser un niño raro los animatrónicos están poseídos y hasta policía es el pinche personaje más estúpido y confuso y raro de toda la película porque está ahí de que hay este lugar está lleno de misterios pero no te voy a decir quiero ayudarte pero no te voy a dar la información que necesitas para que tu hermana no se muera la verga es un personaje extraño entiendo que quieren darle un poquito más de profundidad con esto de que el prota tiene este hermano que secuestraron hace años y que él intenta buscar recordar qué pasó y la chingada pero a fin de cuentas para qué le quieres meter drama a una película que se basa en animatrónicos encantados y ya o sea animatrónicos asesinos pero que a la vez tienen que ser niños inocentes es una película que no se decide con cómo te diré con su tono no sabes si quiere ser esta película sobre drama familiar y que los asesinos en realidad son alma de niños o si es una película yéndose más por asustar fácilmente a la audiencia con shock y la chingada a fin de cuentas es ninguna de las dos si acaso le daría aplausos a el set de la pizzería que se me hace que está chévere y a los animatrónicos supongo lo más fructífero de la película es que ni siquiera fructífero pero saliendo del cine con mis amigos estábamos peleándonos por si x parte del lore pasa antes o después a fin de cuentas el lore de fanaf high school tiene tanto punto como esta película está ahí para que te entretengas para que salga un pinche oso robótico y te cagues por dos segundos y se chingó no sé qué más quieren de mí algo con lo que esperaba estar igual de aburrida o desinteresada o burlándome de la película pero en realidad no lo estuve fue con wonka que desde el tráiler es de que no mames como que timothy chalamet porque o sea este tipo tiene su tubo estrellato con dramas o adolescentes con emociones conflictuadas y pues es un muchacho bonito entonces obviamente todo el mundo lo va a adorar pero le dieron este papel que se supone que tiene que ser como muy mágico y whimsical y todo esto y güey es timothy chalamet no se puede no encaja y creo que el tráiler hizo una horrible selección de tomas para usar que creo que usaron sus momentos de actuación más débiles en este personaje de que se ve ridículo que parece un ensayo no no parece la toma final pero ya que ves la película puedes ver un poquito que el tipo no 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 le está cagando 100% del tiempo en este papel le puedes comprar este personaje del idealista un poco tontito e inocente hasta ese punto creo que timothy y su aspecto juvenil entra en el personaje ya en los momentos que me falla diría que es cuando tiene que un poquito pararse en los zapatos de anteriores actores que han interpretado a willy wonka al ser este tipo súper excéntrico y extraño y fascinante pero medio loco ahí en esos extremos creo que si no no le sale desde ahí en fuera fue una película disfrutable no puedo recordar ninguna canción desde el musical como tal no hubo nada que me sorprendiera es en sí todo muy no quiero decir bobito porque siento que si un niñito va a verla se va a divertir y sus papás también la pueden pasar bonito es una película muy inofensiva no hay nada horriblemente asqueroso para lo que señalarle decir esto lo hicieron de la chingada no sencillamente es algo como muy sencillo si vas a hacer una película palomera para niños creo que ese es el resultado el mejor resultado que puedes esperar si te estás limitando a hacer algo palomero así que está bien otra película que vi ay cabrón y esa la fui a ver en vísperas de navidad no sé qué chingados estoy haciendo hablando de ella ahora es la precuela de los juegos del hambre y güey yo últimamente he tenido un despertar como todo el mundo de mi época de fanática de los juegos del hambre y me volví a checar los libros y la chingada y cuando fui a ver esta película estoy bien confundida en primera no sé si muchas cosas de las que voy a decir no sé si vienen del libro o de la película porque yo no he leído el libro pero sé que lo tengo que leer es que hay cuestiones estéticas que no entiendo porque toda la saga de los juegos del hambre tiene que ser años y años y años en el futuro de nuestra sociedad porque se supone que es como a después de la guerra nuclear todo se fue a la chingada y estamos en esta sociedad toda culera pero mucha es parte de la estética de la precuela es como basada en los años 20 es por ahí como en los 1920 con esos estilos de televisión y de pantallas pero yo no entiendo por qué o con trenes que parecen de 2000 años antes de los que vemos en la saga original de películas es muy confuso como intentando hacer algo sentirse precuela se olvidan del hecho de que esto sigue técnicamente tiene que seguir siendo sci-fi entonces hay cuestiones visuales del mundo que no encajan con otras partes que sí son futuristas este extraño ya hablando de la historia y personajes siento que en la historia pasan un chinga madral de cosas porque las primeras películas de los juegos del hambre eso sí tenían un ritmo muy bien definido toda la preparación para los juegos es entretenida porque sabes lo que viene y cuando te empiezas a aburrir de la preparación de los juegos empiezan los juegos y es como otra película dentro de tu película entonces puede mantenerte entretenido y con una estructura muy una estructura más sólida pero en este caso es como que hay el pasado la guerra luego este cabrón está en la escuela y luego pasan a los elegidos este es lucy gray luego ahí están los juegos y ya se acabaron los juegos este güey lo mandan a la chingada que sea un peacekeeper este güey se meten pedos en el distrito 12 se va a escapar con lucy gray la quiere matar es un chingo y no siento que nunca tengamos el tiempo para asimilar lo que es el personaje de snow por un lado siento que sí es muy interesante intentar tocar el personaje de snow por el otro siento que la película no lo tocó en realidad se supone que vamos a ver a este chico que se va a convertir en un dictador horrible que es el que vemos en la historia original de los juegos del hambre pero durante toda esta historia es es muy extraño porque en sí decidirse por este personaje ya es un ret tienes que tomar un personaje en el que todos los fans de la franquicia odian por por ser un hijo de la verga y convertirlo en alguien lo suficientemente simpatético para que lo veamos como el protagonista y que nos interese lo que le pase no que no querramos desde el minuto uno de que ya que se muera la verga pero es no lo sé rey yo nunca me imaginé que el intentar darle un pasado a snow involucraría un interés romántico no sé no siento que haya porque te diré veo los esfuerzos que hacen por hacerlo alguien al menos agradable al espectador al principio de que hay su familia cayó en la desgracia por la guerra entonces ahora es pobre entonces protagonista pobre significa simpatía del público y se chingó resulta que en los juegos como en dos días se enamora de lucy y eso lo hace cambiar todo su objetivo de ganar a quererla salvar y después se va a vivir al distrito 12 y se enamora de ella pero a la vez quiere volver al capitolio es muy extraño cuando nos muestran la faceta como compasiva y preocupada de snow que verdaderamente se preocupa por lucy a cuando él es egoísta y piensa en su futuro y quiere quiere salir de ahí y regresar al capitolio no creo que sea un balance lo suficientemente bueno porque puede haber un personaje con ambas cuestiones de su personalidad que son contrastantes y diferentes pero en este caso siento que prendían un switch y ahora de que hay snow es compasivo apagaron el switch ahora es un hijo de la chingada prendían el switch hay snow se preocupa mucho por sus amigos y janos apagan el switch hay lo va a delatar con la presidenta prenden el switch hay está llorando porque se murió si janos apagan el switch hay ahora creo que voy a matar a lucy gray para poder regresar a mi vida no no sé yo tengo la confianza en susan collins de que voy a leer el libro y este viaje emocional del personaje va a estar mucho mejor armado sobre todo porque y es algo que tocar en el futuro en el canal la saga de los juegos del hambre siento que si tiene un buen manejo de conceptos así cuando habla de la guerra y que nuestra protagonista que por un lado se pinta como súper heroica y chingona y la cara de la revolución termina hasta cierto punto convirtiéndose casi en un monstruo o por lo mismo de la guerra me parece extraño que no pueda hacer lo mismo con con snow no exactamente el mismo viaje pero mostrar de forma efectiva ambas caras de la moneda de una persona no lo sé y luego hay aspectos yo sé que lucy gray no es el personaje principal y que no tiene que ser igual acá ni acá dicen nada pero hay perso hay aspectos de su personaje que me parecen ridículos hay aspectos y quiero pensar que de nuevo esto es la adaptación al cine hay aspectos de de cómo ella es presentada que son tan perfectamente entretenidos para una audiencia que parece un producto hecho por el capitolio no sé si me entienden por ejemplo que la eligen para ir a los juegos del hambre y se pone a cantar o sea se supone que ella canta como de que ay no es como mi acto de rebelión y la chingada pero no es demasiado perfectamente performativo a la verdad la verdad parece es básicamente un un retrato de hollywood de ay esta persona está sufriendo y va a dejar va a dejar sacar su su tormento con una canción porque eso queda bien chingón en la película parece falso el un aspecto del personaje que nos quieren retratar como algo genuino de su personalidad parece falso cuando sorry por la comparación pero el personaje de katniss no era tan así o sea podías ver que era el performance que ella ponía ante el capitolio y cuál era su persona auténtica y con lucy gray parece que todo su personaje está hecho para apelar al espectador o al lector del libro o al espectador de la película y eso se no se siente auténtico no se me caga tengo que leer el libro pero la película me dejó muy decepcionada y diría que es la peor de todas las películas de los juegos del hambre o también fui a ver chicas pesadas en tu estreno porque claro que sí pero esta chingadera no se va a quedar no no se la va a llevar fácil tengo que hacer todo un vídeo sobre esta chingadera espero que salga en marzo así que espérate hija de la verga vi la sociedad de la nieve y la verdad no esperaba nada de la película y me sorprendí un chingo la verdad es que es una película muy bien dirigida siempre es un poco complicado hablar de este tipo de cosas porque son basadas en experiencias reales no puedes se te corta un poco la libertad en hablar de que hay fulano personaje está retratado de forma aburrida o lo que sé porque cómo puedes decir que la experiencia de esta persona es aburrida pero al mismo tiempo se ha convertido en un objeto de entretenimiento es extraño pero esta película creo que es la que más adecuadamente ha logrado hacer un balance entre ser una adaptación de lo que los supervivientes nos pueden decir de lo que pasó porque ellos son parte de la creación de la película a hacer un drama entretenido y que guarda un significado o sea aún si imaginemos un universo donde esta tragedia no existió y esta película existe en ese universo aún así creo que sería un drama muy entretenido y conmovedor ya sabiendo que es un hecho real pues puedo ver muy brillantemente como esta película tiene el espíritu de honrar a los que no salieron de ahí de recordarlos a ellos también como parte de esta tragedia no sólo a los héroes que sobrevivieron sino también a los héroes que se quedaron atrás y me gusta mucho el recurso narrativo de usar a Numa como el narrador porque eso le pasó a muchas personas que yo vi que vieron la película que ves al narrador y tú entiendes o él va a sobrevivir claramente él es parte de él es nuestro punto de vista y sabemos que hay gente que vive detrás de eso porque él habla en pasado así que es obvio que él va a vivir y pues llega un punto en la película donde él fallece entonces es un muy buen punto para para hablar de cómo de esta esperanza y pérdida o sea porque la película te hace encariñarte más con una de las víctimas con una de las personas que jamás regresarían a su hogar y eso está chido la película tiene un muy buen uso de su narrativa al mostrar las desolaciones las pequeñas o sea es una gran desolación toda la historia pero tienen sus pequeños momentos de esperanza no al fondo todavía no tengo que comer tienen sus pequeños momentos de esperanza donde por ejemplo creen que el avión los vio o creen que caminando para este lado van a encontrar esto en tantos días y después se chocan con la realidad y tienen otros momentos de decepción dentro de la gran situación horrible en la que están entonces estos subires y bajares son muy bien retratados porque uno puede pensar que una historia donde un grupo de muchachos pasan 71 días perdidos en la nada puede ser aburrido pero pero el hecho de que tengamos un ojo en el interior de esas anécdotas hace que de verdad puedan mostrar todas las constantes batallas que tuvieron él hace muy entretenida muy efectiva el director yo tenía mis reservaciones porque la única película que había visto de él era la de la chingada como se llama una de un una inundación o una ola y sale tom holland de niño y la vi en la preparatoria porque una profesora nos la puso y me quedé dormida porque me aburrió mucho no sé si era mi cerebro de ese entonces o este señor mejoró mucho en cómo narra sus películas pero pues me sorprendió mucho los actores precioso me encanta ver películas donde yo escuchar acentos súper bonitos sudamericanos así que está chido por ahí y decir otra cosa esta película y también me gusta que más aparte de ser entretenida desde estar bien dirigida y actúa de la la película también nos da una nueva visión de esta catástrofe porque yo ya había escuchado de ella no es un secreto para nosotros pero siempre cuando te platican esta historia es del lado más morboso de que hay sabías que se comieron a los cadáveres y por muchos años yo era la versión que yo compraba que se comieron a sus amigos de que te imaginas comer cuerpos y siempre nos quedamos con esa visión súper reduccionista de lo que pasó pero esta película desde el título ya tiene una un espíritu diferente es la sociedad de la nieve se convirtieron en una sociedad para sobrevivir no se habla tanto de que si tenían que comer carne o te da la idea de que hay se convirtieron en bestias al estar en lo salvaje no te habla de personas que sacaron lo mejor de sí mismos para mantenerse unos a otros con vida o incluso de aquellos que murieron se habla de cómo ellos dieron su sacrificio de alguna forma que es una historia sobre cómo todos esos muchachos sacan lo mejor de sí mismos para mantenerse unos a otros con vida e incluso se trata al a la muerte de las víctimas como algo que no fue en vano al menos como que les ayudó a sobrevivir que les dio un propósito de regresar de traer sus recuerdos de vuelta entonces es una visión muy bonita y quiero creer que honra las memorias de aquellos que perecieron ahí así que está muy chévere me gustó mucho no diría que es una película guau 10 de 10 pero de nuevo dentro del territorio complicado que son las adaptaciones de sucesos reales creo que está muy competentemente y respetuosamente hecha y pues esta chévere es una película que puedo ver con esa paz y todos nos divertimos al mismo tiempo así que eso es raro y finalmente a la perga we poor things estaba escuchando o cosas muy buenas o cosas muy malas de esta película me decidí a ir a verla y ya hijo de su puta madre no diré que me dio coraje o me enojé la verdad si vía a un par de señores sentados al lado de mí que como a los 10 minutos se levantaron y se fueron y no la verdad no los puedo culpar empezando quiero decir que no es que hay sea una mojigata y me dé miedo ver sexo o desnudos en una película pero al mismo tiempo una película por tener ciertos aspectos entre comillas maduros eso no la hace buena per se siento que siempre tiene que haber una narrativa que le dé un propósito a estas cosas y creo que este no es el caso no voy a entrar mucho en que está muy bonita visualmente y es súper creativa y que la música también es súper extraña pero de una forma que queda muy bien con la película y que técnicamente es una película maravillosamente hecha eso lo sé está muy bien actuada etcétera etcétera maquillaje efectos todo eso está chingón ya otros vídeos te van a hablar un chingo de eso y no me interesa entrar en eso lo que me molesta mucho de esta película es que la historia está bien de la chingada y es una de esas historias que de nuevo te da esta ilusión rara de que como es tan excéntrica y extraña pues a lo mejor excusas algunas cosas diciendo de que a lo mejor yo no la entendí o a lo mejor necesito volver a ver este pedazo o examinarlo más a fondo etcétera etcétera y si bien estoy consciente de que puedo caer en alguno de estos errores porque sólo lo he visto una vez me niego rotundamente a creer que tiene el significado que he visto a otros críticos o otras personas darle porque el mayor titular que vas a ver junto a esta película es que es una película feminista y la chingada y güey chingan a su madre todos lo que todos los que dicen que esta chingadera es feminista váyanse a la verga desde desde el concepto está extraño no el concepto es que una mujer se suicida embarazada un científico la encuentra y rescata al bebé le saca el cerebro y lo pone en la cabeza de la madre entonces es una mujer adulta con el cerebro de un bebé y qué hace la película a partir de esto porque en ese caso uno puede imaginar de que ok va a ser una narrativa sobre alguien experimentando el mundo con la mentalidad de un infante con mucha inocencia con mucha inexperiencia y la vamos a ver aprender y la chingada pero lo que es esta narrativa súper pasa de verga es que está súper cargada de sexo sexo centrado en nuestra protagonista o sea este bebé en mente se la lleva cogiendo y uno o sea hasta cierto punto dices de que ok no hay malicia en el lado de ella porque es una mente de bebé en el cuerpo totalmente desarrollado de una mujer adulta puedes entender que esta desconexión o bueno que este comportamiento pueda salir de ella por su inexperiencia y por salir así a la chingada en un cuerpo que ya pasó por toda la adolescencia pero porque la narrativa se centra tanto en el sexo y por un lado la película tiene esa idea de que no es que es una idea liberadora sobre las mujeres y el sexo porque tenemos la idea súper innovadora de que las mujeres les guste el sexo y eso debería ser hablado pero bueno estamos hablando de una mujer estamos hablando de un personaje que no puede hablar correctamente como lo haría digamos alguien de 15 años en la época hasta la hora y media de la película y ya la vemos tener sexo con medios prostituirse esta no es una película interesada en hablar de la inocencia con la que alguien puede ver el mundo porque porque se la lleva hablando de sexo si todo lo que tienes que decir sobre la inocencia en el mundo es sobre sexo hay algo mal en ti cabrón no no si de verdad quieres hacer una obra sobre ojos inocentes sin expertos explorando el mundo hay un chingo de temas en los que te puedes estar metido aparte del sexo y eso son temas que la película vagamente ni siquiera toca de que finge que acaricia así a lo lejos como las convenciones sociales de qué es amable y qué es no amable decir fingir que te gusta la comida aunque sabe de la chingada y te la tragas de todas formas o decir wey qué mal pedo que hay pobres son temas que la película de nuevo pretende tocar pero sólo menciona una escena y de ahí todo se vuelve a tratar de sexo y de nuevo si quieres tratar el tema de una mujer de la que se aprovechan todos los hombres o otras mujeres adultas alrededor de ella en su vida por su inocencia e inexperiencia haz eso esta película tiene un setup en el que se podría tomar esa narrativa donde esta mujer bebé es traída a la vida y desde el momento en que este ayudante empieza a ayudar a este tipo frankenstein ese tipo comenta de que wow es muy hermosa y la chingada y pretende casarse con ella o sea el vato intenta no retratarlo muy creepy ni nada pero al mismo tiempo él acepta la mano de esta chica que mentalmente tiene como seis putos años y no al parecer no hay nada raro con eso después encuadran a otros dos tipos como las cosas más las caricaturas más machistas del universo de que hay este hombre es un playboy que nada más le interesa a ella sexualmente pero luego termina enamorándose de ella y ella lo manda a la verga porque ella está sexualmente liberada y este otro tipo que es un controlador que tiene una pistola y que a los sirvientes de su casa les apunta con la pistola y a su esposa le apunta con la pistola y bla 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 si de verdad quieres hablar de la experiencia de una mujer inocente siendo maltratada y usada hazlo pero en este caso es la película hace ojos sordos a la manipulación y a la y al uso que otras personas le dan a esta a este personaje principal y no hay un momento donde la protagonista llegue a su punto de conciencia máximo o sea si hay un momento donde dice ay mi papá se mamó porque me mintió y no me dijo que yo era una señora muerta con el cerebro de un bebé que culero no y lo perdonen chinga pero ella nunca confronta a su prometido decirle güey porque verga estabas comprometido conmigo a esa edad y nunca tiene esos pensamientos al ver a la otra chica con la que están repitiendo este experimento nunca hay una preocupación por el tratamiento justo de una mujer inocente jamás y incluso cuando la película intenta tratar temas de prostitución cuando la película deja muy en claro que la única razón por la que bella se prostituye es porque no tiene dinero y es la única opción que tiene y cuando ella se empieza a sentir vacía porque ella no tiene elección en su sexualidad nunca más ahora es su trabajo la película no toca este tema de verdad sólo ella continúa prostituyéndose y se toma de forma jaja graciosa ligera y regresa a casa y ahora hay su buen prometido que se comprometió con ella cuando tenía mentalmente como 10 años a la verga lo mucho ahora él dice no está bien que haya sido puta no me importa porque yo soy de mente súper abierta qué clase de mundo tenemos que habitar para que esta chingadera se considere feminista o liberador o en el más mínimo de los casos como algo deseable o responsable o algo no sé es una película muy frustrante es una película que no deseo volver a ver de nuevo aunque sea visualmente muy atrapante o hipnótica y lo que tú quieras no vale la pena si la idea base detrás de toda esta gran actuación dirección diseño de producción o de sonido es tan nefasta y horrible y me caiga ver un chingo de personas que usualmente respeto sus opiniones o las escucho y aunque no concuerdo 100% medio veo el balón sus observaciones he visto personas que hay es que esto es una una trama que habla de mensajes del feminismo y no lo hace de forma cliché y y qué bueno que a qué te refiero el hecho de que no lo haga de forma cliché no quiere decir que lo haga bien el hecho de que pretenda ser feminista no le quita que es una historia que nunca reconoce la manipulación y el abuso al que la protagonista es sujeta que nunca lo pinta como algo negativo para mí eso es una película muy hipócrita sobre todo porque no es difícil ver que hasta cierto punto es como inspirado en frankenstein no me he puesto a leer artículos como para ver si eso de verdad es parte de la creación del guión pero incluso pensándolo desde así se supone que es una mujer cuyo cuerpo sufrió heridas tras lanzarse de un puente pero está perfectamente inmaculada de pies a cabeza no tiene una cicatriz en ningún lado donde se le vea ni en la cara ni en los brazos ni las piernas no en la nuca rodeada de pelo ahí tiene la cicatriz es una mujer que a pesar de por el 90 por ciento de la película tener la mente de un infante siempre está muy bien cuidada de cabello de piel siempre está rasurándose por alguna puta razón excepto en su parte íntima porque para algunos hombres eso es sexy no si de verdad vas a ser una película sobre qué pasaría si una mujer tuviera la mente de un bebé reflejalo comprometete a la puta idea no tengas este intermedio cobarde donde hay ese menstone y es una mujer súper perfecta preciosa y que no tiene que cuidar su peso no tiene que depilarse las piernas no tiene que maquillarse y siempre se ve así stunning perfecta radiante y está súper loca sexualmente jaja que qué chistoso que qué clase de narrativa es que ni si vela ni siquiera es tratada como una persona y usualmente yo soy de las últimas que sale a saltar de esta película es objetiviza a la mujer y no no estoy pensando que esta película va a tener consecuencias en los que más mujeres van a ser abusadas de lo que ya son porque nada que ver pero estoy llamando la hipocresía donde la veo esto es un trozo de mierda no es una historia sobre liberación no es un personaje consistente ni siquiera vela en sí misma en un segundo antes nos estamos riendo porque ella dijo de que hay voy a golpear a ese bebé porque su llanto me molesta y en el siguiente está llorando porque los pobres están muriendo güey vete a la chingada si hubieras golpeado a ese bebé lo hubieras matado de dónde están tus reservaciones morales ahora porque es una película que pretende que la moral es hipócrita y no importa y el segundo siguiente está hablando de moral de qué chingados me estás hablando vete tú y tus colores bonitos a chingar a tu madre guácala supongo que felicidades a Emma Stone por su performance y me imagino que se va a ganar el oscar pero qué vergüenza de proyecto